Sentado ante el cielo Empiezo a recordar tu imagen se ha clavado en mi corazón Pensando en ti y recordándote Tan solo una vez fuiste mi pasión Y es que no puedo olvidar esos momentos Cuando nos empezábamos a amar Pero hoy no me recuerdo que te tuviste que marchar Pero hoy aún me recuerdo que te tuviste que marchar Lo fuiste todo para mí Y cuando te recuerdo yo también quiero morir Aquella vez que sucedió Esta tragedia que hasta ahora terminó Y es que tu muerte me transformó Y comprendí que la vida sin ti para mí terminó Pero hoy aún me recuerdo que te tuviste que marchar Pero hoy aún me recuerdo que te tuviste que marchar No lo puedo aceptar 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 Pero hoy aún me recuerdo que te quedé Pero hoy aún te recuerdo y te tuviste que marcharme hoy Y aún te recuerdo y te tuviste que marcharme hoy Y aún te recuerdo y te tuviste que marcharme hoy